Varias regiones de El Salvador, Guatemala y Honduras están ubicadas en el llamado Corredor Seco, donde en promedio más del 50% de su población viven en el área rural, y muchos de ellos dependen de la agricultura. Es una franja crítica afectada por el cambio climático, donde hay poca lluvia, altas temperaturas e insuficiente seguridad alimentaria. En nuestro país le llamamos canícula a la interrupción de las lluvias. Esta interrupción en el pasado tardaba 15 días, luego 20 días, y prácticamente hoy tarda 38 a 40 días. Esa interrupción automáticamente destruye los cultivos de los agricultores. Esto es un fenómeno más que todo casi en el Corredor Seco. La verdad que nuestra gente, hemos visto nosotros el problema que les ha causado el cambio climático. Se estima que más de 70 millones de dólares se pierden al año, solo en el cultivo de maíz, en esta región de los 19 municipios, de tres países que conforman la Mancomunidad Fronteriza Trinacional. El cambio climático está acompañado de problemas, y no solo se manifiestan en las pérdidas agrícolas, también es motivo de migración e inseguridad. Esta migración está siendo provocada fundamentalmente por las pérdidas de la agricultura, que hoy es un fenómeno mucho más frecuente. Y si la agricultura está siendo impactada, obviamente esta población no tiene razones para quedarse, sino busca una nueva oportunidad, y Estados Unidos es esa posibilidad. Porque de ahí es donde va creciendo el flagelo de la delincuencia, pero es por la misma subsistencia que las familias aspiran ante una condición tan difícil. Hay gente que solo está haciendo un tiempo de comida al día, y eso es grave. Pues es eso, no tienen trabajo en la agricultura, ellos siembran algo y no se les da por el cambio climático. Los problemas son evidentes, las preocupaciones también. Hay voces de alerta a los gobernantes de la región, para revisar las políticas de atención al sector agrícola. La gente pobre que tiene esos cultivos, tiene que entender que hay prácticas que le pueden servir para enfrentar estos problemas de cambio climático. Si no lo hacen, no van a poder simbrar, porque está destinado a fracasar. Entonces tenemos que revisar, tenemos que promover, tenemos que incentivar a los Estados a cambiar las políticas nacionales de la agricultura, las políticas nacionales del agua, de tal manera que esto permita cambiar un poco la tendencia que hoy por hoy la agricultura está enfrentando. Si la agricultura está en crisis y el cambio climático nos está impactando, y las políticas son las mismas de hace 20, 25 años, muy poco va a cambiar en estos países. Es apenas los primeros resultados de un estudio que hace en la región trinacional la Universidad de San Carlos de Guatemala. El cambio climático impacta en la agricultura, en la seguridad alimentaria, y es una de las causas de la migración, especialmente de la población rural. Así lo revela parte de la investigación. Con imágenes de Everávalos, un reporte de Luis Alberto López.